¡Gracias! 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 ¿Qué estamos haciendo, Sambre? ¡Sambre, hijo de puta! ¿No tiene papel? Ya verás qué risas mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, sí, la hay. No, pero esto no... No, pero esto no... ¡Gracias! ¿Qué pasa, tío? Feliz Navidad. ¿En serio? ¡Gracias! Algo gracioso no, que el mundo es agradable y que todos estemos felices. ¡Dé un mensaje de paz para los presidios sabidos! Eso es lo que ha dicho la naranja. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Policía! ¡Policía de Nueva York! ¡Policía Nacional! ¡Policía Nacional! ¡Venga, va! ¡Están ustedes mirando! ¡Pazanar a esta! ¡Fueron! 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 que sabe ande cuidao ande va en una duve ande estas jodidisimo de la cabeza ande esta ahi te lo digo para que lo vea mañana esto eh, es pediente pero no es pediente pero no es pediente y es que eso también cuando lo va a hacer no, antes del caso la java la java la java la java la java tu directa mira lo que va a hacer mira, mira esa es la java